A plena luz del día, un par de sujetos realizaron varios disparos con arma de fuego en contra de agentes ministeriales al protagonizar una persecución policíaca tras presuntamente asaltar una farmacia en la colonia Hidalgo de este puerto. México muestra un rezago en todos los sectores productivos, educativos, fiscales y de seguridad pública de acuerdo a parámetros establecidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, señaló el especialista fiscal Adolfo Solís durante una conferencia ofrecida la mañana de ayer en este puerto. Este es un resumen informativo de Periódica El Vigía, periodismo con la gente.